Hola, hoy quiero hablar sobre esta mala costumbre social de estar bien todo el tiempo, pase lo que pase, de aguantarnos lo que está sucediendo adentro para no incomodar a los demás, para que, no solamente para no mostrarnos vulnerables, pero para que nuestra vulnerabilidad no ponga vulnerables a otras personas. Y cómo tantas veces están sucediendo cosas dentro y en nuestras vidas que nos tienen no tan bien, pero que si nos topamos con otra persona, siempre es tal como estás, bien, ¿y tú? Oye, que perdiste a alguien, que estás en luto, que te enfermaste, que te quedaste sin trabajo, que te estás mudando, que te estás divorciando, que estás pasando por un momento de vida complicado, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. Y de cómo pensamos que de alguna forma esa mentirilla es como para mostrar una fortaleza, porque se celebra tanto a la gente que es fuerte ante la adversidad, pero que en realidad nos podría estar afectando un montón, porque no estamos mostrando nuestra verdad ni hacia nosotros mismos, ni hacia las otras personas. Y quizás si pudiéramos empezar a ser un poco más honestas, honestos, podríamos tener relaciones mucho más cercanas, podría la otra persona saber cómo apoyarnos mejor, pero también que cuando la otra persona esté en una situación así, se pueda compartir con esa misma honestidad. Entonces, es como muy irónico, porque parece que vivimos en unos tiempos donde queremos relaciones muy profundas, muy honestas, pero nadie está dispuesto a dar ese primer paso. Entonces, la siguiente vez que no estés bien, yo creo que para empezar, permítete no estar bien, y que si alguien se acerca a ti y te pregunta, alguien de confianza, alguien con quien tienes una relación de amor, no te estoy diciendo cualquier persona en el súper, pero que alguien te diga, oye, ¿cómo estás? Quizá en lugar de poner esa fortaleza, podrías compartirte de una manera más honesta, y vamos a ver qué sucede después de eso. Entonces, esta es una propuesta, idea, realización, compartir, que quería hacer contigo, para que podamos empezar a relacionarnos de una manera más profunda y más honesta. ¿Le entras o no le entras?